¡Aleluya! 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 Sí, señores, ya somos 3.000 jarecoretas en el canal. Muy buenas gente, aquí Gino. ¡Oh! ¡Qué día tan maravilloso! Para celebrar los 3.000 suscriptores, ¿verdad? Quería hacer este vídeo solo para dar las gracias a todos los que estáis aquí en el canal, ya somos más de 3.000 personas. Y en apenas 6 meses no está nada mal para empezar desde cero. Bueno, quería agradeceros a todos el apoyo, seguir viendo los vídeos día a día y continuar conmigo en esta etapa tan grandiosa de los videojuegos de hoy en día, ¿verdad? También hay que recalcar que todo esto sin vosotros no es posible, o sea que por favor daros una palmadita así en la espalda porque os las merecéis, ¿eh? ¡Qué guapos y qué bonitos sois todos, coño! Y ya sabéis que llevo subiendo vídeos del mundo de los videojuegos desde hace bastante tiempo, casi desde que empecé en este canal. Pero me gusta siempre hacer vídeos hablando de las cosas honestamente, hablando de las cosas reales, de lo que de verdad sucede sin mentiras y sin bolas de humo. Y sabéis que me gusta hacer vídeos golpeando. Golpeo donde sé que va a doler. No os llevéis mal rato, gente. Esto es para pasárnoslo bien todos, ¿eh? Porque, por ejemplo, en vídeos como los de Tomb Raider, que va a salir un año más tarde en Play 4 o este tipo de vídeos, no os llevéis mal rato. O sea, es un vídeo que subo porque sé que va a doler y ya lo hago yo para golpear y para enseñar cosas que le duelen a los fanboys o demás. No entréis al trapo, por favor. Es un vídeo para pasarlo bien, como todos los del canal. Es un vídeo para que os enteréis de las cosas. Para que veáis que no todo es bonito, ¿no? No es solo todo lo que reluce. Pero no os llevéis mal rato. Estamos aquí todos para pasárnoslo bien, hombre. Sed un poco inteligentes. No entréis al trapo de una forma tan sencilla. Que ya sabéis que yo estos vídeos los hago para meter el dedo en la llaga porque sé que van a doler. No entréis al trapo, por favor. Tomároslo con humor, ¿eh? Porque es que veo cada uno que de verdad sufre y le sienta mal. Hay que disfrutar todo. Sí, aunque yo me meta mucho con Play 4 o con lo que sea. Pero vamos a ver, me meto porque sé que va a doler si luego os podéis comprar la consola que queráis. O sea, yo las tengo todas. Yo tengo todas las consolas, incluida la New 3DS. Por favor, que luego cada uno se puede comprar la que quiera. Porque lo que prima aquí es que cada uno se divierta. Aunque luego yo subo un vídeo y empiece... PlayStation 4 es una mierda, es una barbacoa, está todo el día ardiendo, se va a quemar. Pero lo hago porque sé que va a doler, gente. No os lo toméis a pecho, ¿eh? De verdad, o sea... Hay que entender las cosas, ¿eh? Porque recordad siempre, gente, que si vosotros os divertís jugando a los videojuegos, da igual la plataforma que sea. Está bien, está bien. Aunque os hayáis comprado una Nintendo 3DS, aunque os hayáis comprado una PlayStation 4, aunque os hayáis comprado una Xbox One. Disfrutad y ya está. No os preocupéis porque luego yo subo algún vídeo dándole caña. Porque, bueno, pues es que hay algunas que se lo merecen. Pero no os lo toméis a pecho, señores. Disfrutad de los videojuegos. Muchísimas gracias a todos los que me estéis siguiendo. Más de 3.000 ya. Y vamos a continuar. Vamos a continuar con muchas cositas nuevas. Con análisis de videojuegos reales. Con más vídeos salseantes de esos de meter el dedito en la llaga. Y con mogollón más de noticias. Así que seguid atentos al canal, señores. Muchísimas gracias a todos. Porque esto... Esto ya ha despegado, ¿eh? Vamos ahora planeando, señores. Muchísimas gracias a todos lo dicho. Y disfrutad de los videojuegos. Hombre, no. No os lo toméis a mal. Hay que disfrutar. Hay que saber cuándo estoy aquí de cachondeo. No. Please understand, ¿eh? Please understand. Así que nada, gente. Lo dicho. Muchísimas gracias a todos. Espero que os hayan gustado los vídeos hasta ahora. Y seguiremos. Seguiremos evolucionando. Como personas y como youtubers. De gran éxito, ¿verdad? Hasta el próximo vídeo. Y muchas gracias. Esto también es para vosotros. Oh, yeah. De gran éxito. No, no. Chau.